Te amo, te amo, eternamente te amo Si me faltarás no voy a morirme Si he de morir quiero que sea contigo Mi soledad se siente acompañada Por eso a veces sé que necesito Tu mano, tu mano Eternamente en tu mano Cuando te vi sabía que era cierto Este temor de hallarme descubierto Tu me desnudas con siete razones Me abres el pecho siempre que me colman De amores, de amores Eternamente te amo Si alguna vez me siento derrotando Renuncio a ver el sol cada mañana Rezando el credo que me has enseñado Miró tu cara y dijo en la ventana Yolanda, Yolanda Eternamente yolanda Eternamente yolanda Eternamente yolanda Gracias por ver el video.